El Parque Joyero es un complejo industrial, se empezó a hacer en el 2002 y en el 2005 fue inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Es un parque preferentemente joyero. Las industrias que hay aquí son prácticamente todas de joyería, aunque también están las industrias afines a la joyería. Desde los fabricantes, los laboratorios de contraste, las refinerías, proveedores de metal. Es un parque muy singular por su medida de seguridad. Está compuesto por unos 140 módulos. Es un parque que puede aparentemente pensar que es muy cerrado. Pero luego es un lugar que se puede naturalmente visitar. De hecho, se está ya organizando visitas en turismo, grupos turísticos que vienen y desean ver un complejo como este que naturalmente resulta interesante. Mira, la joya cordobesa es un tipo de joyería que tiene más de cinco siglos. Se ha realizado siempre en talleres muy artesanos, que era una profesión que se le daba de padre a hijo. Es un tipo de joyería que nos distingue porque es poco pesada, económica. Hay un tipo de joyería que es muy nuestra, que es la orfebrería. Es una joya que hasta los 70 fue muy artesanal. La joya cordobesa, una de las cosas que tenemos que hacer con ella es volverla a poner en valor. Hay que sacarla a la calle. Hay que volverla a introducir en la sociedad. Tenemos que saber que nuestras joyas las podemos comprar y lo que es más importante es que las podemos lucir y disfrutar. No tener miedo a pensar que es cara, que no se puede hacer. No, hay joyería que se adapta a todos los estilos y a todos los presupuestos. Y lo ideal es poder lucir la joya que uno se compra. No deberíamos pasar una Navidad sin comprarnos un motivo de joyería.